En el tiempo del individuo y en la aplicación de la matemática para asociarla con la política, 2 más 2 es 4, entonces cada acción que uno haga más, otra acción que uno haga da un resultado que tiene que ser con sentido común. 2 más 2 no es 5, ni 6, ni 8.994, es 4. Entonces con ese concepto vamos a hacer todas las notas de este año, 2024, para lograr cambiar la mentalidad de la gente, que la está cambiando, obviamente, pero cambiarlo en serio. Entonces el idea va a ser ir a la banca 21 para pedir algo que va a sorprender sin ninguna duda a todos los consejales que están acá y la voy a dejar con la boca abierta o los ojos cerrados, no sé. Algo les va a modificar. Así que bueno, allá vamos y mientras les voy a explicar cómo es el tema de la banca 21. Bueno, parece que no hay nadie, parece que el consejo de adelante no anda y acá, acá supuestamente en esta oficina reciben las solicitudes para la banca 21. Bueno, vamos a ver si es así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Bien. ¿Quiere pedir una banca 21? Tenés que entrar a la página del municipio, imprimirse una planilla, ahí te va a pedir los datos, una pequeña reseña de lo que vos vas a presentar y el proyecto, no sé si es un proyecto... No, está bien, perfecto. Yo ya tuve dos bancas. Ah, perdón. No, pero igual es la primera vez que lo hago así por internet, siempre lo hacía acá, pero bueno. Ah, bien. No hay problema, lo hago por internet. Bueno, así ahora es por internet y lo voy a llenar por niña y después lo entrego. Bueno, todos tienen derecho a presentar una banca 21, que son 10 minutos para hablar sobre un tema determinado y a partir de ahí después el consejo de cliente se junta para decidir si se acepta o no la propuesta, no, un poco es eso. Todos podemos hacer esta banca 21, ¿sí? Ha sido interesante saberlo. Mientras veo las fotos acá de Tandil antiguo, está bueno, ¿eh? Linde. Y después está muy claro, ¿viste? Porque te dice inclusive banca 21, entras ahí y te vas a la planilla. Ok, y yo me fijo cuando se habilita y cuando se habilite el guado. Exacto. ¿Hubo sesión hoy de consejo de violante? No. No. Mañana empieza la extraordinaria. Ah, la extraordinaria mañana. Ah, igual que la del presidente en el congreso, ¿no? Claro. A la misma fecha, digamos. Ah, perfecto. Voy a estar atento entonces. ¿A qué le vas a hacer mañana acá? No sé exactamente el horario. Generalmente son a las 10 de la mañana. O sea, era la mañana. Sí, era la mañana. No, como miré que decidí hacerlo a la noche. No, no, no. Acá por lo menos hasta ahora no. Perfecto. Bueno. O sea, era la mañana. Fantástico, listo. Estamos atentos entonces. Dale. Muchas gracias. Eso ya te digo, tiene que estar solucionado en breve, breve. Así que... Barra. Si no es mañana, para no lo tomamos más de la semana que viene. No, no hay tiempo. ¿Eh? Gracias, muy amable. Perfecto. Adiós. Y, bueno. Bueno, mañana es el día que el intendente, igual que el presidente, anuncia o habla, da el discurso para abrir las sesiones. Así que, bueno. Acá lo hacen en la mañana y Miley lo hace a la noche. Una noche con un nuevo concepto que es el de que más gente participe viéndolo. ¿Eh? Que no esté trabajando, entonces se hace en forma mucho más pública. Me parece una buena idea de Miley, que por ahí pocos valoran, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a seguir con esta idea de la Banca 21, el proceso que vamos a ir recorriendo y contagiar a otros para que termine nada con lo mismo, porque acá adentro se gesta todas las decisiones que nos incumben a nosotros. Y no podemos dejarlos solos, ¿no? La política muchas veces es el problema, no es la solución. Así que desea todo para bien. Bye, bye. ¡Gracias!